No es justo No es justo No es justo No es justo, me he vuelto en la parte más fácil Ok Llegó bastante rápido en las duales, eh Si me muero aquí es una desgracia Uprising completado ¿Qué me lo ha pasado? Llega mi nivel ¿Qué me ha hecho muy bien? Ay, a serio No sé, quiere cantar No ¿Qué edita es eso? Jueves cuarto Cero cuatro del cero tres del veintiuno ¿Para qué edad? Ah, es un nivel que yo creo Nada es fácil